Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que no hubiera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro En mí no morirá eternamente Jesús también dijo No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Y si así no fuera Dios lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vos Señor omnipotente Tu voluntad ha sido cumplida Llevando a tu presencia a tu cielo Hay tristeza y dolor en el alma de los familiares y amigos Pero rogamos que le acompañe y enjuga sus lágrimas Con la esperanza de que volveremos a ver a nuestra hermana me Muchas gracias Señor Gracias Que siga cumpliendo tu voluntad En cada uno de nosotros Por Cristo Jesús Amén Con la muerte el alma del cuerpo De la disjunta hermana Bery Y puesto que su alma Ha concurrido a la presencia de Dios Encomendamos su cuerpo a la tierra Polvo al polvo Tierra ciega Mas el Espíritu Vuelve al Señor Amén Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tú